Hombre, la realidad es que en principio yo creo que evidencia dos cosas. Por una parte que es una decisión, o bien se puede definir como decisión política o desde luego sí contaminada por la política. Yo creo que todo el mundo tenemos claro que la presión que se ha realizado tanto por parte del Partido Socialista como el Partido Popular o el propio gobierno español yo creo que ha tenido su efecto. Ese mensaje que se ha dado una y otra vez de la cuarentena yo creo que ha tenido su efecto. Pero lo que sí evidencia también es que da la sensación de que se está vislumbrando claramente que hay un avance, que hay un cambio en los posicionamientos y que estamos entrando en otro ciclo político. Y lo que sí queda claro es que esto no es ahora mismo legal pero sí lo va a ser yo creo que cuando pase por el Constitucional. Claro. Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí y además nosotros sí teníamos constancia de que miembros del Supremo de alguna manera tenían esa preocupación valorando hasta qué punto bueno pues se podía cuestionar una sentencia contraria o se podía cuestionar, se podía aceptar una sentencia contraria a la legalización teniendo en cuenta que se estaba cumpliendo la ley. Yo creo que queda medianamente claro que no solo es la primera vez que en este tipo de casos no hay una unanimidad en el Supremo sino que ha sido rozando el poste porque ha sido 7-9 o 9-7 y yo creo que va a dejar claro que bueno desde luego si pasase también el filtro del Constitucional si el Constitucional de alguna manera diese el veredicto en el mismo sentido que el Supremo desde luego en Europa eso no iba a tener aceptación y yo creo que eso pone nerviosos bueno pues primero a los propios miembros del Supremo que se han posicionado en contra de la prohibición pero yo creo que también ponen nerviosos pues tanto al gobierno español como a los partidos al PSOE y al PSOE. Pues o menos en los mensajes que les han llegado yo creo que habría que pedir desde luego que se dieran prisa porque si se evidencia como se está evidenciando que es una decisión más política que jurídica yo creo que bueno pues tendrían que darse prisa y responder para que bueno pues para que definitivamente SORTU pudiera ser una marca legal y en Euskal Herria pudiésemos tener todos la conciencia o la certeza de que cualquier proyecto político con unos compromisos muy claros por los derechos humanos tiene posibilidad de desarrollar su proyecto. Pero si es verdad que ayer mismo se estaba comentando a través de los medios que bueno pues seguramente seguirá la vía ordinaria y en la vía ordinaria pues dentro de la agenda pues posiblemente hasta después de verano no vayan a responder. No porque desde luego con Euskal Cartasuna se llevan metiendo desde hace más de un año y desde luego los apelativos más o menos cariñosos que nos están dedicando sabíamos que en Euskal Cartasuna se iban a fijar de una manera o de otra. Nosotros de la misma manera que lo decíamos hace seis meses, lo decimos ahora tenemos claro que Euskal Cartasuna está apostando pues por la unidad de acción, por el agrupamiento pero también tenemos claro que va a trabajar exclusivamente dentro de la legalidad y en esa línea no tenemos por qué andar cambiando estrategias. No, no porque nunca se ha barajado eso, en Euskal Cartasuna van a estar militantes de Euskal Cartasuna e independientes como siempre ha habido y como siempre las hay en listas de cualquier otro partido que se identifiquen con el proyecto y el recorrido de Euskal Cartasuna y que cumplan unos mínimos, bueno pues entre otros como firmar un código ético que tenemos en activo desde el año 1990 donde queda claro cuál es el posicionamiento para temas de corrupción y para temas de derechos humanos pero bueno, es las condiciones mínimas que se le exige a cualquier persona sea o no militante de Euskal Cartasuna.